Son las tres horas con cuatro minutos, vamos con el desarrollo de las informaciones. Lo habíamos anunciado, diría que había confirmado que el ex coronel Medina por lo menos había incautado cerca de 200 vehículos, la mayoría de ellos vinculados al narcotráfico, pero nunca fueron reportados. Al mando del ex coronel Medina había hecho uso de algunos activos, bienes incautados o secuestrados, estamos hablando de vehículos. La Dirección General de Cegistro, Control y Administración de Bienes Incautados de IRCAVI reveló que al menos 200 vehículos habrían sido incautados por el ex coronel Gonzalo Medina durante cuatro años de gestión como jefe de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz. Si existiera algún tipo de indicio que pueda comprometer algún funcionario policial, alguna autoridad o ex autoridad policial, entonces nosotros obviamente vamos a iniciar el proceso penal correspondiente, es decir, primero por incumplimiento de deberes, porque debieron haber entregado estos vehículos a IRCAVI, y en segundo lugar por el uso indebido, entonces ninguna autoridad policial ni fiscal puede hacer uso directo de bienes que están involucrados en una investigación penal. Más de 200 vehículos aparentemente habrían sido utilizados para otros fines, no solo por Medina, sino por otros efectivos. Ustedes saben que en Santa Cruz prácticamente se han desbaratado grandes organizaciones criminales, donde obviamente el monto superandela, la utilización de motorizados, etc., un sinfín de activos que han servido para la comisión del delito. Estos activos lamentablemente desde bastante tiempo nunca han pasado bajo administración de IRCAVI. Lo que corresponde, lo que dice la ley, el Código de Procedimiento Penal y la ley 913, es que todo activo que esté vinculado a cualquier delito estipulado en el Código Penal tiene que pasar necesariamente bajo administración de IRCAVI. DIRCAVI solicitará al Fiscal General un informe de las cinco gestiones pasadas. Asimismo, se extraerá el registro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, VECISA, para identificar cuándo y por dónde circularon estos vehículos incautados. Entonces, en ese entender, nosotros estamos en el curso primero de información. Obviamente vamos a hacer una investigación para identificar estos motorizados y así como también vamos a extraer su registro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su VECISA, para verificar qué personas, ya sean particulares, funcionarios públicos, funcionarios policiales, autoridades policiales, han hecho uso discrecional de estos motorizados.